Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de la cuenta de Cesar Alan Clásico Su servidor, en el cual pues bueno, hoy vamos a estar viendo como hacer dos pequeñas trampas Mucho muy efectivas, muy muy sencillas Y una pequeña introducción a lo que viene siendo la redstone Para trabajos ya más avanzados en redstone que voy a seguir subiendo durante esta cuenta Así que pues sin menos que decir abrimos minecraft Ay dios mio Abrimos minecraft, vamos a enter game Y aquí tengo ya un mundo preparado Tengo como hacer experimentos Listo, ah mira, me lo hacía pólvora, jeje, muy importante Una pólvora bastante básica Bueno vamos a quitar esto, 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 esto Como ustedes ya podrán haber usado, se quieren que se pregunte Ay por qué no tiene vida Es porque estoy en modo creativo En modo creativo puedo volar, puedo hacer varias cosas Este, estoy en un mapa completamente plano que descargue Si escucha fuego les pido una disculpa Es porque puse esto aquí Dejen bajar un poquito el volumen Se va a escuchar, a ver aquí también de minecraft Sonido Muy bien, continuemos En la historia de minecraft voy a enseñar a hacer dos pequeñas trampas Bastante básicas que vienen siendo Estas dos que tengo aquí Vienen siendo esta Y esta otra Este del igual Les voy a dar una pequeña introducción a lo que viene siendo la redstone Así que pues sin menos que decir Empecemos rápidamente La redstone ustedes la pueden encontrar en minas Si es que están jugando en modo supervivencia La pueden encontrar en minas Y por cada cubo que encuentren aproximadamente les va a dar unas 4 o 5 La redstone viene siendo esta de aquí Simplemente la tomo, la pongo aquí Y la van a encontrar de este modo Ustedes dirán, ay, ¿para qué me sirve esto? Simplemente damos clic derecho sobre el piso Y verán como se pone un boc Como se pone un punto Si es uno solo Dos Se pone ya una franja Una raya Y esto es como un cable Pues por así decirlo Ustedes pueden ponerlo como quieran Pueden hacer cuadrados De aquí pueden sacar uno Luego aquí pueden sacar otro Y así sucesivamente, ¿no? Aquí pueden poner una placa de presión Lo que quieran para activarlo Este aquí para activar este La redstone Y para que mande energía eléctrica Este Usamos principalmente levers Placas de presión Si es debajo de tierra Este ¿Qué más? Botones Los botones Y las antorchas Las antorchas también son muy básicas Vamos rápido por allá Para mostrarles lo que es una antorcha Una antorcha es esta Esta es una antorcha de redstone La antorcha de redstone por si sola Tiene energía Por así decirlo De encendido Y esta por lo tanto Va a mandar una energía Hacia la redstone Encendido Si simplemente queremos llevar redstone Hacia arriba No podemos poner la redstone Común y corriente Así No podemos ponerla en el techo Se puede poner abajo Pero arriba no Como podrán ver lo intento Y no se puede Se puede poner hacia los lados Se puede poner hacia abajo Y va a ir bajando escalón por escalón Como podrán ver Así Así se puede Pero No se puede De un modo de que digamos Quererlo subir por una pared pegado Como si fuera A la O algo así Simplemente lo que se usa Ahí en ese caso Viene siendo antorcha Aquí les tengo Un pequeño ejemplo La primera antorcha De estar positiva O sea Prendida La voy a hacer Que la posicionamos así O la posicionemos Aquí abajo Así Si las posicionamos así Hay un problema Y si nosotros queremos Cambiar la carga De esa redstone De esa antorcha de redstone Con redstone en línea No se va a poder Miren Vamos a intentarlo O sea Es decir Siempre y cuando La redstone Este encendida Siempre va a estar Esto activado Siempre va a mandar electricidad Si nosotros queremos Que se apague No vamos a poder Y aquí hay dos formas De hacerlo Una Que es como Estaba Estaba este aquí Y esta misma Antorcha aquí Ven como se pone Y si movemos esta Se apaga Y el otro modo Con el que podemos Hacerlo Es Poniendo una antorcha Aquí En un agujero Y ponemos Redstone En el agujero En la parte de abajo Ahí Y ahí Al hacer esto Ponemos esto aquí Y pasa energía Técnicamente La energía tiene que ir De abajo Hacia arriba Para que la antorcha De redstone Pueda cambiar Con la redstone Ya les dije Es muy básica Con ella podemos Este Con ella podemos Subir la electricidad Ponemos ahí Una prendida Una apagada Y una prendida Esto va a hacer que suba En el momento En que yo cambio La electricidad Esta se apaga Se prende y se apaga Cuando se apaga Esta Manda la energía No manda energía Y por lo tanto El pistón Tiende a cerrarse Al momento de abrirlo O de activarlo La de abajo Se pone encendida Apagado Encendido Y manda una energía De encendido Hacia el pistón Y este se enciende Este es un modo Para poder subir La redstone Y de igual manera Bajarla Bueno Así que bueno Este Vayamos a lo que viene Siendo el plato fuerte Sobre este Que viene siendo Cómo hacer estas trampas Es muy básico Simplemente lo que vamos a necesitar No va a ser redstone Ni nada Si vamos a necesitar Cuatro pistones Pistones normales No es tiki piston O pistón pegajoso Este Placas de presión Unas puertas De madera Y de igual manera Vamos a necesitar Ya sean ladrillos O piedra normal Para hacer un techo Para este Bueno entonces Vayamos fuera de aquí Es que es como En mi sala de pruebas Vayamos hacia acá Uy es de noche Vamos a Hasta hagamos los de día Con el tuning items Listo Ya está Muy bien Vayamos aquí Muy bien La primera trampa Viene siendo lo siguiente Vamos a estar Un agujero De cuatro Así Exactamente cuatro Y a las orillas Vamos a poner aquí Aquí Así Así De tal modo Que si lo veamos Desde arriba Nos va a quedar El agujero así Entonces aquí Vamos a poner Un pistón Otro pistón Otro 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 Ah no Así Es muy importante Para donde ustedes Estén Eso para donde el pistón Se va a poner Si yo lo pongo así Se va a poner Volteando hacia mi Si yo lo pongo Brincando hacia arriba Se va a poner así Si yo lo pongo Este Para izquierda o derecha Va a ser lo mismo Entonces Hacemos esto De este modo Ponemos piedra Yo voy a poner piedra En este caso Para que se distinga Podemos poner pasto Y ponemos placas de presión Muy bien Que hacen estas placas de presión Al momento en que yo piso Esta placa de presión Los pistones Se van a activar Y al activarse Se van a levantar O sea Ocurre esto Yo me meto Y se levantan Como podrán ver Esta trampa es muy efectiva Por lo siguiente Si a uno nos vienen persiguiendo Podemos ir corriendo hacia acá Le sacamos la vuelta Y nos posicionamos En esta posición Y el zombie va a combinar O creeper ya sea Va a combinar En esa dirección Hacia de nosotros Directamente Cuando el entre Entra Y se queda Completamente plasmado Porque ellos En las placas de presión O las brincan Para intentar Evitar aplastarlas O simplemente Se quedan quietos En este caso Si el creeper Quiere salir por allá Se le va Pisa la placa de presión Y este no puede salir Bien Probemos Luego con uno de ellos Vamos a ver Con un zombie Porque se explota Un creeper En la torre Vamos a hacerlo Lo sacamos Ay no se está Bueno con un creeper Es que el creeper No se quema con el sol Ponemos un creeper Aquí Lo golpeamos Corremos hacia la trampa Le sacamos la vuelta Nos posicionamos En este lugar Vean Como se van caminando Y ellos intentan De brincarlas Se quedan atorados Hay un problema Aquí De que como no tiene Un techo Este puede brincar Y saltarse Los pistones Bueno No se por que No lo hace Ah cierto Porque está ahí solo Pero si son más de dos O de tres atrapados En esta trampa Este no se podrá salir ¿Por qué Hice esta trampa Y no una trampa Que los mate Y nos de lo que los da ¿Por qué? Porque el momento En que nosotros Lo matamos manualmente Podría decirse Que es manualmente Cuando les damos golpes Se queda atorado Y nos da esto Nos puede dar pólvora Ya sea un creeper Un esqueletón Y esos puntitos verdes Que se ven Es experiencia Cuando los tomamos Nos llena la barrita Que está aquí abajo Este de aquí Que tiene un numerito Y esa barra Es una barra de experiencia Con la experiencia Podemos hacer encantamientos Como yo lo hice Con esta espada de diamante Como podrán ver Tienen letras azules Y significa que es Una espada encantada Podemos encantar armaduras Creo Podemos encantar también De igual manera Este Picos Podemos encantar Este Este Hachas Etcétera Etcétera Entonces Ahora ¿Qué es lo que Sigue con esta trampa? Lo que sigue Es poner un techo Vamos a poner un techo Rápidamente Ponemos tres Así exactamente Como están Quitamos los dos de abajo Y empezamos a construir Aquí arriba Este no Así Muy bien Vamos acá Así Aquí Muy bien De este modo De este modo Que lo quede cubriendo Y así no podrá Saltar este creeper Zombie Esqueleton O lo que sea Y nosotros Podemos matarlo Ya sea con un arco Y una flecha O con un este O poderlo matar Con Con una espada Bueno La siguiente trampa Es una de mis favoritas Porque Se ve muy simple Pero es realmente efectiva Simplemente ponemos Una placa de presión Y así como estamos Volteamos hacia la derecha Y ponemos una puerta De este modo Después Nos cambiamos Hacia la izquierda Hacia el lado izquierdo Así Y ponemos nuevamente Otra placa de presión Otra puerta Exactamente así Perdón Así Se va a poner Se le diría Hacemos lo mismo En este lado Y lo mismo En el otro lado Ok ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí Es lo siguiente Esta es La placa de presión Cuando la pisen Les va a decir Que se cierre ¿Ven? Piso Y quito Se cierran Es una trampa muy buena Puesto que solamente Nosotros podemos Abrir las puertas manualmente Esto sirve Porque por si Por ejemplo Nos viene persiguiendo Un zombie Entramos corriendo Directamente A la trampa Damos clic derecho Salimos Se abre Y ellos Intentará hacer lo mismo Pero con la diferencia De que ellos No lo podrán abrir O sea Me voy a entender Va a ser más o menos Algo así Pongo un creeper ahí Lo doy Eh amiguito Ven Él me va a venir siguiendo Entra Clic derecho Salgo Y él se queda ahí Ven acá Ven acá Métete 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 Ven acá Exacto Ahí se quedó encerrado Como podrán ver Se quedan encerrados Y no pueden salir Pueden brincar Se pueden abrir Pero al final Se van a cerrar En esta no se los recomiendo Que la intenten Sacar con Con una espada Puesto que Que se va a ser Enseado Y puede salirse Como ya vieron Esa trampa es más bien Para atacarlos Con un arco Y una flecha Que es bastante efectivo Porque si los llegan a matar Muy muy bien Y nos dan la experiencia Que es lo que Principalmente pues Podemos obtener De estos monstruos Aquí está Un arco Una flecha Y simplemente repetimos Eso es Perfecto Y nos posicionamos Desde lejos Con el arco Apuntamos con click Derecho Y le disparamos Vemos que a veces Se puede salir Por el golpe Pero Se sale realmente Sencillo Muy muy simple Y pues Esto es todo Por el video tutorial De hoy Espero les haya servido Lo básico Que vimos ahí adentro Con la redstone Espero que les sean De mucha ayuda Estas trampas Ya que a mi lo fueron En lo que iba ideando Nuevas Ya tengo unas nuevas trampas Como ustedes Ya creo las pudieron Haber visto Acá adelante Un pequeño adelanto Ya tengo esta El siguiente tutorial Les voy a enseñarles A hacer esta trampa Que es bastante buena Después vendrá A hacer esta otra Que viene siendo Como la segunda parte De aquella Y después les voy a enseñar A hacer ese pasillo De la muerte Yo les digo Porque wow Es brutal Después les voy a enseñar A hacer esta otra De acá hasta acá atrás Y próximamente Esta otra En si ustedes dirán Ah se parecen un buen Si 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 Pero cada una tiene lo suyo Tiene su especialidad Algunas se pueden agregar Hasta para servidores En línea Algunos servidores Que está permitido El grif El grif Que está permitido El VPN O sea es muy buena Son muy buenas trampas Y muy útiles Bueno esto es todo Por el video tutorial De hoy Espero les haya servido Este no olviden Darle me gusta Dejar comentarios Por favor Dejen su comentario Para que nosotros Podamos saber Pues de que hacer Nuestros próximos videos A ver cuáles son Sus necesidades Que necesitan saber Por favor Por favor Les pido Que aquí Dejen abajo Un comentario Le den manita arriba Si les gusto Suscríbanse Y hasta la próxima Gracias Gracias